Una vez más los tenemos aquí, ya son de la familia, son de la casa, tengo los chicos de Vita y Mana que acaban de bajar del escenario. Chicos, ¿cómo lo han sentido? No los he podido haber visto un vídeo y me he quedado loca la cantidad de gente en el Main Stage. ¿La habéis liado? La hemos liado, como siempre, a Vita y Mana en los Rezul la lian siempre. Pero vamos, muy bien, la gente una respuesta increíble, la verdad es que hay que dar la gracia por toda esa peña que estaba ahí desde las 5 de la tarde, desde antes, porque como nos cambiaron el horario, había gente que seguro que no lo sabía y han estado ahí esperando desde las 3 y media de la tarde. Con el solaco, porque hoy sí que hubo sol fuerte, por lo que vi. Bueno, no he salido de aquí, esta es mi casita, pero lo recién vi que había, no sé, ¿cómo lo pasaron ustedes? ¿Cómo lo vieron? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se vieron de la batería, que estás atrás y nadie te ve? Da igual, pero yo los pego a todos. Además tengo una posición privilegiada, porque me pego ahí a los 5, bueno, a los 4 delante ahí y muchas veces me río de las cosas que hacen. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo saltar totalmente desacompasados. Parecemos teletubbies. Saltar dando vueltas ahí como si fuéramos teletubbies un poco. Te tengo que decir una cosa, se ríe por dentro porque es el tío más serio y es como un temparo, ¿sabes? Toca muy bien, pero no transmite las emociones. La procesión va por dentro, dicen. Estoy muy profesional, muy profesional. No, voy a hacer una cosa, en verdad está rabiando porque a él le gustaría estar delante y no puede, o sea, es así, es así. Eres un rabia, eres un rabia. La verdad es que lo que estás haciendo es vigilando al resto, ¿no? Para luego cuando bajas decir, la cagaste, lo hiciste mal. Tú, no sé si sigues en la banda, ¿no? En ese plan. Bueno, más o menos. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco de, además del show que fue espectacular y me lo perdí, me da mucha pena. No sé si hay streaming, espero que haya. Algo que hablamos, bueno, hace poco nos vimos en otro festival y estuvimos hablando, Miriam, Pepe y yo, del tema de la oxidación. Que acá están preguntando todo el mundo porque está escrito en un cartel que dice oxidación, ¿qué carajo es oxidación? Bueno, yo te explico qué carajo es oxidación. Es el nombre que le puso Pepe, en realidad, ¿no? Esto de tener un parón en una pandemia durante dos años y de repente no tocar y de repente no estar haciendo nada, que además emocionalmente nos afectó a todos a distintos niveles, me imagino. Y luego de repente decir, ¿me tengo que subir a un escenario otra vez? ¿Tengo que tocar delante de toda esta gente que está desesperada por ver un concierto que no ve hace dos años? Y, ay, sí, es como andar en bicicleta, ya, vale, lo que quieras. Pero, ¿cuál es la primera de esas sensaciones, ese frontón, ese choque? ¿Quién viene? ¿Quién se anima? Yo me animo. Pues lo cojo. Pues la verdad que ha sido, como has dicho, situación complicada, ¿no? De vernos encerrados en casa, no dar conciertos, tener planificado el 2020 de una manera muy bien. O sea, teníamos un 2020 muy atractivo por delante y de repente todo eso se va a tomar por culo, nos vemos encerrados en casa y yo creo que hemos tenido suerte porque hemos tenido una actitud positiva de decir, bueno, tenemos tiempo para componer, para, no sé, para pensar un poco qué camino sigue la banda y también individualmente para prepararnos técnicamente, pues cada uno en su casa practicando todo lo que podemos y siempre, la banda siempre estaba ahí. ¿Qué pasa? Que luego de repente te ves delante de chorrocientas personas en el resu y es como, hostias. Pero aún así yo creo que no, para mí personalmente, no ha sido tampoco, ha sido como, esto es lo de siempre otra vez. Es como, qué bonito volver a casa, ¿no? Como sentir esas sensaciones tan especiales. Y ya está. Bueno, ya está. ¿Alguien más? Yo quería añadir que lo bueno de tocar en el resu este año es que debido a la gira que llevamos acarreando ha sido un mes de junio con muchos conciertos, muchos festivales, en los que evidentemente a principio de mes estábamos un poco más fríos, un poco más oxidados y según han ido pasando la semana, los fines de semana, a los kilómetros, las giras, todo iba mejorando, todo iba engrasándose y justo ha sido el clímax, el resu, que hemos llegado en plena forma, oxidación ya cero, con un público entregadísimo que lo comentábamos antes David y yo, que nos ha sorprendido mogollón, porque lo necesitábamos, necesitábamos que cantaran nuestras canciones, que hubiera decir que el pitch sin parar desde que hemos empezado y no sé. Sí, sí, eso ha sido brutal. ¿Corearon el nombre de la banda? Eso debe ser muy fuerte, ¿no? No sé cuánta gente hubo, pero me imagino que fueron miles y miles. Entre uno y mil había, seguramente. Y alguno más. Yo casi lloro y nunca lloro. Eso debe ser súper fuerte, ¿no? Algo que de repente en casa, no sé, yo siempre lo he hablado con bandas, por ejemplo, nobles, que están empezando, ¿no? Y la ilusión de que, ay sí, están en un escenario grande, pero lo que implica eso de repente es decir, algo que compuse en casa con mi corazón, la sensibilidad que tiene un artista, ¿no? Que es diferente a la de, por ahí, alguien que no tiene, que es más una mente racional. De repente encontraron, no sé, 20.000 personas delante tuyo diciendo las letras de una canción, las palabras que tú pusiste en un papel, ¿no? Hoy ha sido el día desde hace mucho tiempo que no estaba tan nervioso. ¿Tú hubo nervioso? Sí, sí, pero mogollón, ¿eh? Desde que me he levantado hasta mañana estaba ahí como, uff. Y hemos hecho ahí la prueba de sonido y todo muy guay, no sé qué. Y estaba en el camerino y no sé por qué, porque era como, coño, lo hemos hecho muchas veces, hemos tocado de mucha gente, de muchos sitios, pero no sé, hoy era como un día especial, ¿sabes? Era como, no sé, había buenas sensaciones, buenas vibraciones y eso te pone nervioso. Tú también. Sí, sí, yo hoy me he tirado nerviosa también desde por la mañana y cuando estaba en el escenario ha sido como, uff, madre mía, qué nervios tengo, me encuentro fatal, de esto de que se te olvidan partes ahí que dices, madre mía, pues si lo llevo tocando 20 años y es como, no me va a salir. Las tonterías que te entran cuando estás nervioso que luego, bueno, todo fluye, ¿no? Pero dices, bueno... Como que tienes tantas ganas de hacerlo bien que es como... Como cuando tienes tantas ganas de hacerlo bien que dices, joder, es que, claro, tienes que estar a conectar con la gente, a tocar tu instrumento, ¿sabes? Y te sobrepasa, te sobrepasa, pues las sensaciones son como, joder, qué de gente, cómo lo están viviendo, yo lo estoy viendo igual que ellos o más, pero además tengo que tocar la guitarra y tocar espectáculo y que no es tan poco forzado porque eso sale solo, ¿no? Pero es como muchas sensaciones a la vez, ¿sabes? Y eso. Y eso, siempre viene con y eso. Bueno. Es una droga, siempre hemos dicho que tocar en directo es una droga y cada vez más. Hay historios enganchados, bueno, bien. Es una droga sana, por lo menos. Sí, claro. Sí, sí. Menos para la espalda, las cervicales, claro. Bueno, justo teníamos a David ahí. David, la última vez que tuvimos a Resu dentro de Resurrection Fest y eso fue el 2017, si no me confundo. Sí. Sí. Y él, casi lo invocaron, lo agarraron, lo cogieron y que venga a dar la entrevista cuando estaba medio en prueba, ¿no? Todavía no estaba definitivo y ahora ya eres parte de la familia Vitaimana. Ya no te puedes escapar, tío. O sea, cuéntame, ¿cómo se siente? Porque además estás en dos bandas a la vez y son dos bandas grandes. ¿Cómo vas compaginando eso? Bueno, pues yo en 2017 realmente yo venía a sustituir a Diego, porque Diego por circunstancias personales no pudo venir. Estamos en la playa. Y no sé, es que además fue muy curioso porque le llamé para felicitarle por el anuncio de que había salido en el cartel de ese año de Resurrection. Y me dijo, joder, parece que me he mal leído el pensamiento porque te iba a llamar porque yo no voy a poder ir y queríamos hablar contigo a ver si podías hacer la sustitución y tal. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento, pues a ver, yo a ellos les conozco hace mucho tiempo y de puta madre, pero yo no quería hacer una entrevista al grupo porque yo no formo parte del grupo. Ellos, venga, sí, hombre, vente y hablas ahí como uno más. O sea, me hicieron sentir uno más desde el primer momento, en ese sentido de puta madre. O sea, que tú en realidad llevas metiendo codo desde 2017 para entrar en la banda. Bueno, yo no he hecho nada. A mí me han llamado. Sí, no, pero joder, a mí me han hecho sentir siempre muy a gusto y de hecho en esa entrevista, lo estábamos hablando antes, de que me decía, es que no, como que no hablaban mucho. Claro, porque es que yo no soy de la banda, o sea, yo en ese momento, pues yo estaba ahí, me sentía muy a gusto por la invitación de estar en ese momento ahí, pero los que tenían que hablar eran ellos, que realmente es su grupo. Ahora ya estoy un poco más involucrado, pues hablo un poco más. Este es el único artista que va a tocar con dos bandas diferentes en el Resurrection Fest de este año. ¿Y en el Main Stage? ¿Verdad? ¿Las dos en el Main Stage? Las dos en el Main Stage, está bien. Estoy muy orgulloso, muy contento. Y eso, ¿no? Vale. Bueno, acabáis de hablar de la nueva composición, nuevo disco, sale ya. Bueno, para mí es ya, porque el verano, viste, que se pasa volando. Bueno, acabáis de sacar un pequeño adelanto de ese adversario, lo pude ver. Nos han dejado todos con los dientes largos. Quiero ver más, no va a haber más adelantos, me imagino, no va a haber más singles antes de que salga el disco. ¿Tenemos fecha para el disco, además, o cómo es? Sí, es octubre. 17 de octubre. Y sí que va a haber más adelantos, sí que habrá más adelantos. ¿Sí? ¿Más singles? Sí, 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 sí. Todos los que podamos y después también. Aunque ya salga el disco, ahí no hay que parar nunca, no, no hay que parar. Habrá que habrá un par más, ¿no? Supongo, uno más al menos. Hay que intentarlo, pero veremos a ver... Sí, pero también como está el verano y tal, es un poco más complicado, pero bueno, la idea es intentar sacar por lo menos un par de adelantos más hasta la fecha de salida. Vale, entonces ya para dejar del todo con los dientes largos a la gente que está viendo esto, ¿qué podéis decir de este disco? ¿En qué se diferencia con los anteriores? ¿Cuánto hay de personal en este disco? Porque además me imagino que fue compuesto durante el momento pandemic. ¿Por qué la gente tiene que ir a escucharlo? ¿Por qué la gente tiene que comprarlo? ¿Por qué la gente lo tiene que consumir? A ver, vendeos, carajo. A ver, es todo lo bueno que ha tenido Vitaimana siempre, o sea, esa esencia la lleva. Y también la sangre nueva, ¿no? Que ha entrado en Vitaimana, Mero, Diego, David, bueno, a ellos ya les tenemos desde Bossa, está claro. Pero David, en la nueva incorporación, se nota también. Además se va a apropiar de la banda en cualquier momento y va a empezar a echar gente, porque si sigue... Para renovar sangre, ¿verdad? No, hombre, no, y estamos, la verdad es que es un disco muy diverso, o sea, hay mogollón de temas muy diferentes unos con otros. Y lo que digo, ¿no? Que no ha perdido la esencia de Vitaimana, pero también hay mucha sangre nueva, ¿no? Entonces se nota que está ahí temas brutalísimos, temas de medio tiempo, temas instrumentales. Sí que es verdad que yo puedo decir de este nuevo disco, para poner un poquito así ya, así la guindita y tal. Un poquito de vida a la gente. Sí, meter un poquito ahí y tal. No, pues que es un disco con 12 temazos y que va a ser, pues eso, zapatillas del principio, ni intros, ni leches, ni tampoco temas de ambientación por medio, ni nada. O sea, va a ser un disco... Al grano. Pa, 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 y pa, y ya está. Se avecina tempestad. Togumenta. O sea, vienen borracas de componente nordeste. Vale. Así que que se vaya preparando, ¿sabes? A mí me gustaría añadir que creo que es el disco que tiene las mejores letras de todos los que hemos hecho. También, también. Vale, vale. Se tiran flores. La vez pasada se tiraban... No, no. Bueno, ¿es verdad? Sí, sí, no. Bueno. Entonces, 12 temas. Sí. Ya tenéis el orden en el que van a salir, me imagino. Vale, quiero que... Sí, suele pasar que después del 1 viene el 2. Y luego el 3, tío. Flipa. Acaban el 12, acaban el 12. Bueno, no quiero que me digan los nombres de los temas, no me digan los nombres de los temas, pero quiero que me diga cada uno el número, su tema favorito del disco. Uh, yo me quedo con Babayaga, a mí me mola mucho. A lo que vas a decir los nombres, vale. El 9. ¿El 9? Babayaga no es el 7. 7. No me acuerdo ahora mismo. Yo 6. O sea, que no había que decir nombre. Yo voy a decir el nombre también. Yo el 12 y es licántropo. Yo el 2, virtual. Yo, caos, que no sé qué número es, qué número es. El 5. Y además con rima. Adversario. Muy bien. Vale, entonces cuando tengan que... Se van a pelear por el setlist. A ver qué temas se ponen y que no, ¿no? Ya los veo discutiendo, tío, todo el tiempo. La furgoneta ahí. Cada uno con uno, ¿eh? Sí, sí, no coincidieron en ninguno. Eso dice mucho del disco también, o sea, en verdad. Eso dice que es todo muy bueno o que se van a matar entre ustedes, no, peleándose a ver cuál es el mejor. Bueno, chicos. ¿Tienes que decir una cosa? ¿Qué? Que todo esto también hay una persona que no está saliendo en cámara, que está ahí, que se llama Alex Kappa, que también es artífice de todo esto que está pasando, que ha pasado hoy. De todo esto que ha pasado hoy y de lo que va a pasar en octubre, bueno, a la vista del público, pero ya nosotros ya lo tenemos. Y este es este señor, que tiene mucha culpa de todo lo que ha pasado y va a pasar en las próximas fechas. Así que, ¡está los al loro, hijos de puta! Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Me encanta volver a tenerlos aquí. Lamento haberlo perdido. Lo voy a ver luego, lo que me muestran, lo que tengan por ahí. Espero que puedan volver a Rezu pronto otra vez, porque siempre es un placer tenerlos. Es un placer tenerlos en el festival tocando, es un placer tenerlos aquí en casa, aquí en Rezu TV. Y el mejor de los éxitos con este nuevo disco, que les vaya muy bien, se lo merecen. Los quiero un montón, los queremos todos en Rezu y toda la gente que está ahí. Así que, chicos, muchas gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! Esto fue Vita y Mana para Resurrection Fest TV 2022. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!